Mujer, si eres madre y estudia en la UAS, tus hijos e hijas tienen la oportunidad de progresar. Veamos el siguiente trabajo periodístico acerca del Jardín Infantil Progresando de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con el objetivo de ofrecer acogida a hijos e hijas de las estudiantes huasdianas que presenten dificultades respecto al cuidado de sus niños en sus horas de estudio, se crea el primer Centro Universitario de Atención a la Infancia Jardín Infantil Progresando, un esfuerzo conjunto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el despacho de la Primera Dama. En base a este convenio, el despacho apoyaría creando las instalaciones y también toda la logística de funcionamiento mientras la universidad se iba a ocupar de toda la parte de la continuidad de este proyecto. Entonces, como docente de la universidad, específicamente del área de desarrollo humano y desarrollo infantil, asumí la elaboración del proyecto. Este proyecto, que comenzó a gestarse en el año 2005, dio como fruto que en el año 2007 se creara ya la instancia. El Jardín Infantil Progresando cuenta con un jardín frontal y otro interno, tres oficinas, salón multiuso, departamentos de trabajo social, psicología y asesoría legal, dispensario médico, cinco aulas de trabajo, una cocina, área de merendar, vestidor para empleados y baños. Además de un personal sumamente capacitado y especializado. Bueno, regularmente las madres que no conocen el proyecto, vienen siempre con la inquietud de cuál es el costo, cuál es el tiempo que el niño puede estar aquí. Como les decimos siempre, estamos aquí de 7 de la mañana a 7 de la noche. Para la parte de los niños, le pedimos lo que es el acta de nacimiento original, preferiblemente que tenga un año de expedida. Luego seguimos con lo que son cuatro fotos 2x2, porque son distribuidas entre diferentes áreas del departamento. Está lo que es la copia de la tarjeta de vacuna, está lo que es también el certificado médico, que se los pedimos aquí mismo. Luego está lo que son tres copias de personas que las madres autoricen para recoger a su niño en caso de emergencia. Le pedimos a, en el caso de las madres, la copia de su carnet de estudiante, el horario de estudio, la copia del recibo de pago, como constancia de que efectivamente va a dar el servicio en la universidad. En mi caso trabajo más bien con el área de los niños. Me enfoco en la parte de trabajar con los niños, con lo que es la parte de estimulación temprana, ofreciéndole a los niños y a las madres las herramientas necesarias para que su desarrollo sea armónico y pleno. Trabajamos con el concepto familia. Si esa misma familia tiene niños que están interviniendo en un buen desarrollo de la familia, también la intervenimos. independientemente de si el niño está recibiendo servicio en la estancia, el otro niño de esa familia. Nos dedicamos específicamente a dos cosas. Primero, al cuidado de los niños y niñas. Y segundo, a la estimulación temprana. Al cuidado lo normal, que si el niño tiene hambre, que si está sucio, que hay que limpiarlo, que cuando tiene sueño hay que dormirlo, que el cariñito, principalmente la primera semana, que de adaptación, y que es la más difícil porque lloran mucho y eso. Y en segundo lugar, la estimulación temprana. Muchos dirán, ¿ay, qué es eso? Bueno, la estimulación temprana es una rama especial y lindísima de la psicología que nos da a nosotros herramientas para optimizar el desarrollo de niños y niñas. Con la instalación de esta estancia infantil, la doctora Margarita Cedeño de Fernández reafirma su compromiso de trabajar por el desarrollo integral y en valores de las familias dominicanas, ofreciendo facilidad de superación a las madres de escasos recursos y promoviendo el sano crecimiento de la niñez de nuestro país. Son múltiples los beneficios que reciben las madres universitarias en esta estancia infantil. Conozcan sus opiniones. Y una de las razones que me hizo venir para acá fue que en el semestre pasado pasé mucho trabajo, dejaba el niño con amigas, tenía que traerlo a coger clases con él, no podía coger la clase bien. Entonces yo sabía de esto, pero no sabía los requisitos en sí como para traer al niño. Sí me hubiesen dicho que era muy bueno, que habían psicólogas, que lo trataban bien, y entonces eso también me hizo hacer el esfuerzo de traer. Yo lo valoro de una forma muy, muy bien, muy bien. Es un, ¿cómo te digo?, un valor que toda la madre debemos de agradecerlo. ¿Por qué? Porque aquí no hay distinción, no hay distinción de niños, no hay distinción de color, no hay distinción de nada para aceptar a un niño aquí. Bueno, es un beneficio muy bueno para nosotras madres, que no tenemos quien nos cuide a nuestros hijos, porque aquí podemos traerlo y nos podemos ir con seguridad a nuestra clase, venir a compartir con ellos en la hora libre, y esto es genial, es bueno. Los beneficios son muy buenos, porque como yo, que mi esposo trabaja y mi madre no tengo que dejarle a la niña, tengo que traerla obligatoriamente para la universidad, es muy buena atención que le dan a la niña, porque a pesar de todo, tú tienes que indicarle todo lo que tienes que hacer, ellos solamente hacen lo que tú dices. La estancia infantil viene a darnos una opción de que podemos seguir estudiando y que podemos estar tranquilas de que va a haber un personal capacitado para cuidar a nuestros bebés en lo que estamos estudiando. Aparte de la seguridad con la que se maneja la estancia, que es lo que mayormente le preocupa a una madre. Este ha sido de los aportes que ha dado la primera dama a su sociedad dominicana, este ha sido el mejor, porque nos permite, le está permitiendo a la sociedad dominicana crear más profesionales. Ya lo sabes, a ti que eres madre y estudiante de la UAS, tiene un espacio donde traer a tu niño o niña. La invitación es a que continúe con el programa de la familia dominicana, con la familia por una sociedad en valores. Bien por ti, tus valores hacen un mejor país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!